Estaríamos con un acuerdo ya por la presidencia, digamos, se mantendría el acuerdo que viene del año pasado. Estaríamos trabajando en que Marcelo Rivera sea nuevamente el presidente de la Cámara. Y estamos terminando algunas conversaciones por los temas del bloque de Cambiemos y Frente Cívico y Social, que lo vamos a definir en la próxima media hora, me imagino. ¿Cuál va a ser el trabajo de Cambiemos dentro de la estructura de la Cámara Baja? Bueno, en principio nosotros vamos a trabajar fuertemente en el tema presupuesto y en la Comisión de Minería, también en la educación y servicios públicos. Y bueno, con un trabajo siempre serio, digamos, pensando en cuáles van a ser los puntos de acuerdo que podemos tener para ayudar a gobernar. Yo creo que es fundamental buscar las coincidencias en qué podemos ayudar a la provincia, más en esta situación que va a tener un gobierno nacional de otro signo. Y bueno, las diferencias siempre salen solas por ahí, digamos, entonces vamos a tratar de que lo importante sea en qué nos vamos a poner de acuerdo a las políticas de Estado para poder ayudarlo a que los catamarqueños vivan un poco mejor. Se viene un año importante en diputados en lo que es el tratamiento de la reforma constitucional. ¿Cuál será la posición de Cambiemos? Bueno, ahí vamos a trabajar también. Yo creo que la Constitución Provincial tiene que tener una reforma, ya buscaremos cuáles son los tiempos, pero hay elementos que son fundamentales, que yo creo que la periodicidad de los mandatos, digamos, hay que modificarla y hay que tener dos mandatos para los diputados, para los senadores, para los concejales, intendentes, que no tengan carta orgánica. O sea, me parece que tenemos que oxigenar la política, que tenemos que darle oportunidades a todos aquellos que se quieran sumar. Hay mucha gente que por ahí ve que esto es muy cerrado y no permite de que muchos tipos que tienen mucho para aportarle a la provincia no se sumen. No tenemos que tratar de que toda esa gente se sume y que le aporte a la provincia. Bueno, y me parece que en la reforma constitucional hay que hacer algunas reformas, no muchas, pero sí algunas muy importantes para estar a tono con el cambio y con el siglo XXI y con el país que tenemos hoy, ¿no? Polina, ¿cómo tomas ser el primer diputado electo provincial por el PRO, porque cambiemos puro, no? Bueno, para mí es un orgullo, realmente estoy muy contento y espero estar a las alturas de las circunstancias. Somos hombres, nos equivocamos, sabremos pedir disculpas el día que nos equivoquemos, enmendar los errores y seguir para adelante tratando de ayudar en todo lo importante. Y además, por ejemplo, otra cosa que yo veo que hay que mejorar es las sesiones ordinarias de la Cámara, hoy empiezan en mayo, digamos, en noviembre, me parece que deberíamos empezar en febrero a sesionar hasta fines de noviembre, digamos. Hoy el sistema amerita que hagamos esos cambios y que tengamos ese trabajo constante. Si bien es cierto que se sigue trabajando lo mismo, aunque no haya sesiones ordinarias, que se prorrogan con las extraordinarias y demás, pero sería bueno que ya quede fijado que tengamos un cronograma de trabajo que empiece en febrero y termine en noviembre. Para ello se debe modificar la Constitución, porque es la Constitución la que marca que comienza en mayo. Así es, así es, para ello se debe modificar la Constitución. Yo creo que es muy importante producir los topes de renovación de los diputados, senadores, intendentes y del gobernador, ¿no? Por supuesto, yo creo que el gobernador tiene que tener dos mandatos y después tiene que pasar un periodo y tiene que volver, si quiere volver alguien, y si no, bueno, ir dando lugar a lo que la política y los votos vayan diciendo, ¿no?